Salma Hayek cumple 44 años y lo hace inmersa en la preparación de su próxima película. La actriz y productora mexicana pondrá voz al personaje de Kitty en El gato con botas, cuyo estreno está previsto para el 2011. Y es que a pesar de que en Hollywood las actrices de más de 40 años consiguen menos papeles, Salma no para. Hace poco más de un mes que la actriz estrenó el film Son como niños en el que comparte cartel con Adam Sandler. Además, continúa al frente de la productora Ventana Rosa, responsable de la exitosa serie americana Ugly Betty. Madre de una niña, fruto de su relación con un importante empresario francés, Salma ha protagonizado numerosos éxitos de taquilla entre los que destacan Bandidas, junto a su gran amiga Penélope Cruz, Dogma, Solo los tontos se enamoran, o Frida, por la que fue nominada al Oscar como Mejor Actriz.